Como la semilla de la que habla el Evangelio, una parte cae en el camino y se pierde, una parte cae en la piedra y se pierde, una parte cae en las espinas y se pierde, pero una parte cae en tierra buena y da mucho fruto. Esto es precisamente lo que sucede con la siembra de la Jornada Mundial de la Juventud. Mucho se pierde y esto es humano. Con otras palabras del Señor, la semilla de mostaza es pequeña, pero crece y se convierte en un gran árbol. Ciertamente se pierde mucho. No podemos decir que a partir de mañana recomienza un gran crecimiento de la iglesia. Dios no actúa así, crece en silencio. Sé que otras JMJ han suscitado tantas amistades, amistades para la vida, tantas nuevas experiencias de que Dios existe. Y nosotros confiamos en este crecimiento silencioso y estamos seguros de que aunque las estadísticas no hablen mucho de ello, realmente crece la semilla del Señor. Y para muchas personas será el inicio de una amistad con Dios y con los demás, de una universalidad de pensamiento, de una responsabilidad común que realmente muestra que estos días dan fruto. Tu sangre nos renueva y nos embriaga, oh Cristo nuestro hermano.